¡Ey! ¿Qué? Vamos a seguir con esta serie, ¿no? Ya que estamos, la terminamos, ¿no? Aún queda, aún queda para terminarla, la verdad Pero quizá le meta un vicio importante estas semanas Y la cabe Solar, todo lo por aquí, pues ¿Qué desafíos nos quedan? Pues nos quedan bajas desde la cadera, tiros lejanos Tiros al plato también, sanguinarios, nos queda alguno Y no sé si desplazamientos aéreos también, seguramente sí Hoy yo creo que vamos a intentar disparos desde la cadera Y matar, matar todo lo que podamos Creo que va a ser lo importante También bajas sin ventajas, lógicamente, ¿vale? Llevo la clase sin ventajas para ellos A ver ¡Ojo! Madre mía, vale Creo que llevo el audio con retraso Llevo el audio con delay Vale No por nada, sino porque lo estoy escuchando desde el ordenador Vale, tengo el audio con delay Está hecho una mierda, vale Lo he matado, da igual Tengo el audio con un delay increíble, tío Tiene como un medio segundo de delay Y eso parece que no posible Jode bastante, ¿eh? ¿Vale? No, no No he conseguido matar a ese Es lo que digo, ¿eh? Yo he visto con un delay increíble, tío Increíble Bueno, he matado dos He matado dos No está mal A ver si he pillado alguno de ese lejos Vale, viene uno por aquí Viene uno por aquí Viene uno por aquí Vale, ha muerto A ver si hay suerte y puedo clavar algún tiro lejano O sea, que veo complicado, pero bueno Desde aquí, tiros desde la cadera Pues cuando me encuentre alguno de frente Va a ser imposible Va a ser completamente imposible ¿Vale? Muerto ese No es tiro lejano Da igual Al menos ha muerto Al menos ha muerto Vale, a ver Vamos a tirar una granada por allí Otra por allí No veo nadie en el mapa, tío ¿Cuántos son? Son seis, tío Son seis, no ven Nadie en el minimapa Tampoco Hostia, tío No pasa nada No pasa nada, ¿vale? Lleva una insanity A ver, tampoco podía hacer mucho más con la de BM3 esta Eh, no me gusta esto de llevar delay, tío Porque no es poco No es poco el delay que llevo Es como de medio segundo Y parece que no Pero jode muchísimo, tío Cualquier mínimo delay Me molesta muchísimo, tío Eh ¿Dónde te has metido? Vale, muerto Vale, muerto Voy a saltar por aquí Eh Esto se ha recargado, ¿no? Vale Eh No sé Hola ¿Aparece alguien por allí? No ¿Por aquí? Dios, eran seis, ¿no? Si no se ha ido a nadie de la partida Son seis Vale Esa era una ocasión para matarlo desde la cadera Pero no, no No ha colado, como veis Ojo, ya hay uno A ver si se le cuela un tiro lejano Me lo han quitado No pasa nada No pasa nada, ¿vale? No, no, no Bueno, sí pasa, jode Me jode bastante Eh, ¿hola? Hostias Me ha salido por arriba Ojo Vale Se entretiene con el aliado A ver Asomas por aquí Por allí Asomas Vale Ojo No lo he matado, tío Me ha caído encima, ¿no? Pensaba que le había caído encima Bueno, tenemos una V Vamos a tirarlo por aquí Eh ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está arriba? ¡No! Pero Ay, 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 ay Pero, 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 pero ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Madre mía Tiene una V Ese tío es muy cerdo, ¿eh? Ese tío es muy cerdo No me jodas No me jodas Que no lo esperaba ahí, ¿eh? Pero para nada Para nada me lo esperaba ahí, tío Madre mía Madre mía Eh Ni lo había visto, tío No me he enterado de que estamos ahí Crack Eh No pasa nada No pasa nada Eh Tiene una V Y me están viendo todo el rato Cosa que no me gustó nada Vale, no le he dado ni una Creo que no le he dado ni un tiro Increíble Completamente Increíble E impresionante ¿Por aquí hay alguien? Sí Era evidente que había alguien por allí No le estoy dando No le estoy dando ni una ¿Qué hace ese tío esperando ahí atrás del mapa? Increíble, tío Llevamos solo 50 bajas Y van Casi 5 minutos A ver Bueno, van 4 minutos Pero Igual Es tiempo suficiente para que fuesen más bajas Pero claro Si no se mueven los otros Pues es imposible Viene por aquí detrás, ¿verdad? Sí Lo han matado Compañero Por allí no viene nadie Vamos a tirar una Sentex Por si acaso No pilló a nadie Hola Madre Madre mía Por favor ¿Qué estás haciendo? Lo he metido desde la cadera He intentado matarlo desde la cadera Y lo he conseguido Por aquí se han escuchado cristales No sé si es un aliado Un enemigo No tengo ni idea Eh Ya ¿Qué haces ahí, crack? Vale, vamos a cargar esto Por aquí no hay nadie Va a saltar por aquí encima No Hostia, ¿qué haces ahí? Pero tío No le he dado No le he dado ni una, ¿vale? No le he dado ni una No pasa nada Le metemos una Sentex ahí Te he visto Te he visto, crack Te he visto, crack Ojo ¿Qué está haciendo? A ver, a ver A ver cómo me ha matado No sabía que se podía subir Desde ahí, tío No sabía que se podía subir Desde ahí Mira que lo he intentado yo a veces, eh Pensaba que no se podía subir Desde ahí Hostia Hostia Donde me vas con los saltitos Tío, qué pesado el de la Cell 3, ¿no? Qué pesado, ¿no? El del Cell O la Cell, no sé Pesadito, el colega A ver, ¿por aquí qué? Pero, pero ¿Qué estás haciendo ahí Al fondo del mapa? Gilipollas Con la Insanity ahí Al fondo del mapa Tío, ¿me puedes explicar Qué estás haciendo? Es que no entiendo nada Ese es el que estaba antes En el cochecito este Es que yo no entiendo nada ¿Qué vas, apuntando Por las esquinas o qué? No, me ha visto Me ha visto Me hace un dropshot Desde allí Yo flipo, de verdad Eh, a ver No pasa nada No pasa nada No hay que cabrearse Tío Es que Es que estar disparando Y no saber si estás impactando O no, tío Es que Es muy jodido Es muy jodido, tío No saber si estás dándole a alguien Es Muy jodido, tío A ver Bueno, bueno Casi me mata Joder Los equipos no se enteran de nada Tío, se meten los dos por ahí abajo Habiendo uno de Un enemigo rico ¿Qué otro? Porque estoy escuchando Disparar, vaya A ver Tío, es que explotada Me ha metido, ¿no? La hole puncher Bueno Bueno La hole puncher Claro, así cualquiera Ah, así cualquiera pega Esa reventada Es que me ha pegado aquí Tengo un paquete Pero la verdad es que no tengo ni No tengo yo ahora mismo Mucha intención Hola Madre mía Que no moría, tío Que no moría Increíble Por ahí va a salir alguien En algún momento O igual, ¿no? He visto uno ahí arriba He visto uno ahí arriba Joder, es que no sé si lo estoy dando Tío, es que Me ha matado Me ha matado con Relativa facilidad Tío, ahí se le he dado Una bala por lo menos le he dado Hostias, tío Qué pesadito el de la Insanity, ¿no? Qué pesadito el de la Insanity Tío, parece un bot Parece un bot jugando ¿Me ha matado de una bala? Me ha matado de una bala Parece un bot jugando, tío Tengo que arreglar el tema del audio No puedo estar jugando con medio delay de retraso No puedo, no, es que ¿Qué está haciendo? ¿Cómo me ha matado? ¿Ese? ¿Dónde estaba ese para matarme? Vaya partida, eh Vaya partida No puedo jugar con medio delay de retraso Sinceramente Eh, no sé cómo voy a arreglar el tema del audio Para Para que se escuche en el vídeo Y a la vez lo pueda escuchar yo O juego sin audio O Pero es que jugar sin audio Es muy jodido también, tío He quedado 13-15 Podría haber quedado mucho mejor Lógicamente Pero Este medio El medio segundo de retraso que llevo Es muy jodido, tío No sé cómo Cómo haré para Poder escuchar el audio del juego Y al mismo tiempo que se escuche en el vídeo No sé cómo No sé sinceramente cómo lo voy a hacer, eh No tengo Ni idea Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis más que Que suba más esta serie Pues Dejadme un comentario Un like, lo que sea Intentar solucionar esto De algún modo Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós